Prontamente estaremos realizando un viaje muy importante con lo que tiene que ver con una representación artística a nivel provincial y nacional. En esta oportunidad estaremos viajando a Italia y a España llevando nuestra danza y nuestra música. La verdad es que estamos muy contentos, somos 21 artistas de la provincia que ya estamos ultimando detalles para emprender el viaje. ¿Cuándo va a ser este viaje? Este viaje comienza el 2 de agosto hasta el 11 de septiembre. Estos festivales son un circuito de festivales donde recurren varias compañías de otros países. Entonces son festivales de intercambio cultural netamente. En donde estos festivales lo que hacen es reunir distintas compañías del mundo y nutrirse y realizar un intercambio de música, danza, nuestras costumbres. Vamos a estar cocinando también en uno de los días para intercambiar. Así que bueno, estos festivales se tratan de intercambio netamente cultural. ¿Cómo fue que llegó la invitación a ustedes o cómo se enteraron? Estas organizaciones se basan por el trabajo que realiza el grupo. En esta oportunidad compañía Foyglorica Danzantes en este tiempo de vida que lleva ha realizado distintos trabajos artísticos y a través de eso se presenta ante las organizaciones y ellos seleccionan las distintas compañías porque siempre se presentan más de una y siempre ellos van eligiendo según lo que ellos pretenden y quieren en cada festival como propuesta artística. Entonces en esta oportunidad compañía Foyglorica Danzantes a través de los trabajos que ha realizado ha sido seleccionada para ser representantes. ¿Y de Argentina somos los únicos? Somos únicos de la provincia y del país. Entonces estaremos compartiendo con Japón, estaremos compartiendo con Estados Unidos, estaremos compartiendo con otros países. ¿En este caso de ustedes es la primera vez que viajes? En esta oportunidad compañía Foyglorica Danzantes es la primera gira que está realizando como institución.